Venga, en 3, 2, 1... ¡Vamos! Estoy decidido. Venga, va, se va a estar acá un poco más. Vale, venga, poco, 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 vamos a ver. Muy bien. Súper. Vale, seguimos respirando. Muy bien por aquí. Perfecto. Perfecto. Ok. Genial. Venga, seguimos, vale, llevamos un minuto. Muy bien, bravo. Aplausos. Aplausos. U, ha, u, ha, u, ha, u, ha, u, ha, u, ha, u, ha. Vale, entonces esto cada uno a su ritmo y a su estilo, como lo habéis visto con Mireia. Y lo importante es si lo hacéis solo, si lo hacéis por ahí, no hace falta hacer el QA, pero sí, ¿vale? Esto, esto, esto ayuda ante otras cosas, activa también esta musculatura. Y ya, ven. Y vamos, ahí, más y todo así. Y un poco. Venga, ahí hay tres más. Erroros. Eso es, hasta el último, o sea, el segundo paso solo. Obvio que fue el último, muy grande. Bien. Voy gritando. Opción, me quedo en el paro, opción, me voy al segundo paso.